Después que uno viva de intereses engaños, le importa a uno más Después que conozca la acción de la vida, no debe llorar Hay que darse cuenta que todo es mentira, que nada es verdad Hay que vivir el momento feliz, hay que gozar lo que pueda gozar Porque sacando la cuenta en total, la vida es un sueño Y todo se va, la realidad es nacer y morir Porque llenarnos de tanta ansiedad, todo no es más que un eterno sufrir El mundo está hecho sin felicidad Después que uno viva de intereses engaños, le importa a uno más Después que conozca la acción de la vida, no debe llorar Hay que darse cuenta que todo es mentira, que nada es verdad Hay que vivir el momento feliz, hay que gozar lo que pueda gozar Porque sacando la cuenta en total, la vida es un sueño Y todo se va, la realidad es nacer y morir Porque llenarnos de tanta ansiedad, todo no es más que un eterno sufrir El mundo está hecho sin felicidad El mundo está hecho sin felicidad El mundo está hecho sin felicidad